Con 57 años de edad, Erika Buenfil sigue acumulando éxito tras éxito en su carrera profesional. Además de ser considerada literalmente como la reina de TikTok, Erika Buenfil sigue siendo una de las actrices más queridas en el mundo de las telenovelas. Erika Buenfil es considerada ya como una primera actriz, después de 45 años de trayectoria. Ahora Erika está estrenando su más reciente producción, llamada Vencer el pasado. Erika Buenfil compartirán créditos con la guapísima Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Diego Oliveira. En esta historia los personajes buscarán la forma de dejar en el pasado las huellas de los malos recuerdos. Pero a ver, nosotros sabemos a la perfección que la carrera artística de Erika Buenfil está por los cielos, va increíblemente bien. Pero ¿qué hay de su vida personal? ¿Cómo está Erika Buenfil en cuanto a temas del corazón? Desde hace ya bastante tiempo a la actriz no se le ha conocido, una pareja al menos públicamente. En el año 2020 se rumoraba que ella había regresado, en una relación sentimental con Omar Fierro, quien fue de hecho su compañero en la telenovela Te doy la vida. Estos actores fueron novios cuando protagonizaron la producción Amor en silencio en 1988. Sin embargo, para junio del 2020, Erika Buenfil aclaró que nada de esto era cierto, que seguía soltera. A través de una entrevista en El Matutino Hoy, Erika Buenfil con sus propias palabras dijo No tengo ningún pretendiente, ningún novio formal ni nada. Estoy muy bien, estoy contenta. Estoy tranquila, sí. Parece ser que después de esa entrevista las cosas no han cambiado mucho. Sin embargo, este día diferentes reporteros abordaron a Erika Buenfil y le preguntaron cómo va en el amor. Ahí fue cuando a Erika se le preguntó si su hijo Nicolás, de 16 años de edad, no le ha preguntado alguna vez que por qué no tiene pareja. En su respuesta quedó por sentada, una posible explicación a su tema de soltería. Ante medios de comunicación, Erika Buenfil platicó Erika Buenfil explicó que su retoño no le dice que le extraña que tenga una pareja, sino que todo lo opuesto. En días pasados Erika Buenfil platicó que estuvo enferma, se acostó y estuvo en reposo. Su rutina como mamá cambió un poco. Ella platicó que a Nicolás le preocupaba verla tan, tan tranquila porque siempre Erika Buenfil anda del tingo al tango. Erika Buenfil platicó que este tema es el único que le preocupa a Nicolás cuando la ve enferma, que a él le vale un cacahuate, si Erika está sola o no. La actriz por supuesto se planteó que en algún momento en el futuro próximo, su hijo emprenderá su salida del hogar para formar su propia familia. Ante esto, los reporteros le preguntaron ¿Qué si ya en ese momento no le gustaría estar compartiendo su tiempo con otra persona? En su respuesta, Erika nos da a entender que tener una pareja no está entre sus prioridades. Respondiendo a estos cuestionamientos, Erika Buenfil fue contundente diciendo Hay viajes, hay cruceros, hay amigas, comadres, o sea... Pero eso sí, el cuerpo pide lo suyo. Pero yo sabré, ese ya es mi contratiempo. Es mi perrito y yo lo baño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.